Buenas noches a todos y todas. Estamos aquí nuevamente para el reporte diario de este día viernes 20 de marzo. Quiero empezar este informe felicitando a todos los trabajadores de la salud que trabajan tanto en los hospitales, centros primarios, clínicas privadas, personal de mantenimiento y servicios generales. También al personal de la policía de la provincia y de todas las fuerzas públicas en general que están prestando servicio día a día para garantizar la respuesta en esta emergencia sanitaria. También reconocemos la actitud de la población para los defectores de salud que a través del aplauso que se realizó anoche nos dio fuerza para continuar organizándonos y llevar tranquilidad, garantizando el servicio de salud a toda la población. Referido a coronavirus, queremos decir que en el mundo han superado ya los 240.000 casos, de los cuales 85.913 personas ya han sido o han resultado curadas, dadas de alta. En nuestro país, los casos ascienden a 158 y solamente 3 decesos. Hoy fue dada de alta la primera persona atendida por coronavirus en Buenos Aires. En nuestra provincia recibimos los resultados positivos para dengue de la paciente internada en el hospital de Fátima y continuamos a la espera de los resultados del material enviado al Instituto Marbram para diagnóstico de coronavirus. En tanto, se descartó epidemiológicamente el COVID-19 en el segundo paciente de sexo masculino que había ingresado al hospital de clínica en el día de ayer. El mismo recibió el diagnóstico de neumonía aguda de la comunidad, por lo que fue dado de alta y continúa su tratamiento domiciliario. Por lo que al día de la fecha podemos afirmar que no hay circulación viral comunitaria en nuestra provincia. Firmamos un convenio de cooperación con la Universidad Nacional de La Rioja. Nuestro ministerio aportará recursos humanos, insumos y servicios y traslados, mientras que la Universidad pone a disposición el Hospital Virgen de Fátima con todas sus instalaciones para dar contención a todos los pacientes que necesiten ser internados y aislados. Es necesario remarcar que el gobernador Ricardo Quintela firmó una ayuda excepcional de 5 millones de pesos para acondicionar las distintas áreas de dicho hospital. Estamos permanentemente en contacto con el sector privado de la salud, quienes tendrán un rol participativo muy importante en esta contingencia. Con respecto al dengue, quiero informar que continúa en aumento el número de casos. sabemos que, como dijimos también, que el informe oficial no representa en su número el total de los casos que tenemos en nuestra provincia, pero día a día vamos aumentando a través de la notificación de nuevos casos. Continuamos con todas las tareas de control del vector. Tenemos un total de 2.355 pacientes en estudio, confirmados 766, 1.338 casos están en estudio y fueron descartados 251. Agradecerle a todas las operarias y operarios que trabajaron toda la semana para combatir en este operativo contra el dengue. El día de la fecha, viernes 20, trabajaron 170 personas en virtud a lo aconsejado por el decreto de necesidad y urgencia del Presidente de la Nación y sí trabajamos con máquinas pesadas. Lo hicimos entonces en la zona norte, en la zona sur, en la zona oeste y en la zona este. Se atendieron las demandas del Centro de Salud del Barrio Benjamín Rincón, el Centro de Salud del Barrio La Cañada, el Centro de Salud del Barrio Faldeo del Vedasco, el Colegio 13 y el Jardín 71. En la zona este, los barrios Nueva Argentino, el 29 de julio, Nueva Rioja, el Centro de Salud del Barrio Vilas Malvinas. 133 personas estuvieron afectadas a la reparación de las pérdidas de cañería y 174 intervenciones en toda la provincia. Queremos anticiparles que el día de mañana vamos a tener un fuerte operativo del dengue en los barrios San Cayetano y Néstor Kirchner. Y también por decisión del Gobierno de la provincia y por la reducción del personal recomendado de Nación, a partir de la semana que viene va a sobrevolar el avión para que hagamos la fumigación aérea en la lucha contra el dengue. Respecto de las medidas preventivas para luchar contra el coronavirus, queremos informarles que el día de hoy no se registró ingresos de extranjeros a la provincia de La Rioja. Tenemos actualmente siete extranjeros que están registrados en distintos hoteles de nuestra provincia, todos los cuales se les está aplicando el protocolo. Respecto de los riojanos y riojanas que volvieron del extranjero en el mes de marzo, reparticiones del Gobierno se han comunicado con ellos a fines de saber su situación, de hacerles un seguimiento y, por supuesto, verificar el cumplimiento del protocolo de aislamiento. Todos ellos están respondiendo de manera coordinada con el Gobierno a lo que hay que hacer. Por otro lugar, hoy se intensificaron los controles de circulación, tanto vehicular como peatonal, en todas las localidades de la provincia. Esta intensificación irá en aumento en los próximos días, ya que se va a trabajar coordinadamente la Policía Local con la Policía Federal y Gendarmería. Lo que le vamos a pedir a la gente es mucha comprensión de que nuestras fuerzas de seguridad van a realizar esos controles que, por supuesto, resultarán algunos molestos, pero que son absolutamente necesarios para controlar la crisis de la pandemia que estamos viviendo. Por último, informar dos cuestiones. Hoy el Gobernador tuvo reunión con las fuerzas de seguridad federales y con los jueces de la Justicia Federal a los fines de dejar constituido el trabajo conjunto con ellos. También tuvo reunión con todos los intendentes, diputados provinciales y diputados nacionales para pedirle el acompañamiento respecto de las medidas tomadas por el Presidente de la Nación el día de ayer. Es muy importante que le hemos pedido a los municipios que también sean rigurosos en la aplicación de lo dispuesto por el Presidente. Esto significa que los municipios van a salir a controlar en sus respectivos departamentos que no haya más circulación de la necesaria y que los comercios que estén abiertos son los que sean absolutamente necesarios que estén abiertos. Por último, queremos decirles que el Gobierno de la provincia está llevando adelante un operativo para atraer a los riojanos que han quedado varados en otras provincias. De hecho, en el día de hoy va a venir un colectivo de Córdoba con riojanos que quedaron allí, que no pudieron venir anteriormente, todos los cuales van a ser atendidos y verificados en sus síntomas de la salud. Esta es una batalla que tenemos que dar día a día. El Estado pone todo lo que tiene para cuidar a nuestra población. Ahora lo que necesitamos es que cada uno de los integrantes de nuestra población ponga lo que pueda para ganarle al coronavirus. Muchas gracias. Hasta mañana.